Música Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Tengo dos invitados para hablar de dos temas. Además, uno de estos temas es otra vez nuevamente Ayotzinapa. Y para eso nos acompaña para hablar sobre este tema Omar García, que fue vocero de los normalistas de Ayotzinapa, sobreviviente de Ayotzinapa, y se encuentra nuevamente con nosotros. Contentos de recibirte, mi querido Omar. Gracias, gracias por invitarme. Y ya lo vio usted también, ahí está Temoris Greco, periodista independiente, que también le ha dado mucho seguimiento al caso de Ayotzinapa. Tienen él y el colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad. Hicieron un documental que se llama Mirar Morir y que aborda a profundidad el caso Ayotzinapa y nos acompaña también en esta mesa. Gracias. Mi querido Temoris, bienvenido otra vez. El segundo tema que vamos a abordar en otra cápsula será un documental, un segundo documental que hizo este colectivo Ojos de Perro, con Temoris Greco, Coitza Greco y todo un grupo de periodistas, que se llama No se mata la verdad y que aborda precisamente todas las agresiones que hay contra periodistas. Tema 1, caballeros, Omar García, Temoris Greco, de las noticias de último momento del caso Ayotzinapa. Se aparece, surge un nuevo video que ahorita vamos a hablar cómo es que surge, que también generó ahí algunas dudas. Pero si les parece, vamos directo a ver este video que se publica, que lo publica El País y me parece que Denise Merker también lo publicó también unas horas antes, algo así. Más allá de eso, lo vemos y ahorita lo comentamos, ¿vale? Vamos a verlo, por favor, Santi. Te voy a volver a preguntar, ¿sabes dónde están las casas? Yo no había todo esto, señor. ¿Eh? Yo me estoy agarrado. A ver, entonces, ¿a dónde crees que se las llevaron los que según dices tú ministeriales? Ahí ya me escala. ¿Cuántos alumnos subieron ahí? Fácil, cada vez se llevaron como 12, 13 alumnos. ¿Por caminetas? Sí, por caminetas. ¿Y cómo iban? ¿Iban golpeados o algo? No, iban sentados, iban acomodados. ¿Esposados? No, porque algunos iban a dar... ¿Exactamente en qué punto se los entregaron a los ministeriales según tú? Tomatal, señor. ¿Tomatal? Esa es la entrada y salida. ¿La qué? La salida que es para igual, la entrada y salida para Chilpancingo. Ok, o sea, es la entrada igual a por Chilpancingo y salida hacia Chilpancingo. ¿Exactamente ahí afuera? Sí, bueno, hay un común tipo de restaurante que está abandonado ahí, está oscuro. Ellos se lo metieron ahí. ¿Y qué supiste después? ¿Que a dónde los llevaron o qué? Que iban para Mezcala. ¿Supiste? Sí, porque ellos lo comentaron que a dónde se los van a llevar. A unas casas allá. Pero estos son de los peques. Estas casas obviamente has ido tú, si nos puedes acompañar, para decir dónde están las pinches casas. A ver. Vamos a ver. No sé. Sí, tremendas las imágenes, Temoris Omar. Y que quisiera iniciar contigo, Omar, porque tú estuviste ahí y necesariamente ver estas imágenes te debe llevar a ese día, a esa noche oscura. Omar, ¿qué te dice este video que surge ahorita y además surge de una manera un poco extraña? Entiendo que estaba subido en YouTube desde el 7 de junio y después aparece publicado, lo publican hasta el día 21, El País y Televisa con Denise Merkel. Bueno, primero creo que eso muestra cómo se construyó la llamada verdad histórica de Murillo Karam. Bueno, desde los primeros meses, después del acontecimiento, cuando dieron a conocer algunos hallazgos, cuando hablaban ya del caso, digo, del basurero de Cocula. Después de que se investigara por parte del GI y se descubriera que había por lo menos 34 de los presos que habían sido víctimas de tortura, cuando la ONU hablaba de tortura en ellos, estaba claro que habían construido esta versión oficial a través de este método. Y por eso nosotros desconfiábamos de que tal investigación pudiera tener algo de credibilidad, además de todo lo científicamente que él probaba el mismo GI. Y por lo demás, pues es terrible. O sea, que de pronto se torture gente nada más porque se les antoja, se les ponga a decir cosas que ellos quieren que digan, pues significa que algo están ocultando ahí y que hayan sido los propios ministeriales está todavía más difícil, porque entonces los ministeriales dependían de la PGR, quienes sabían. Y todo lo demás, ¿no? Rumbo a Tomatal, rumbo a Mezcala, está en sentido contrario al basurero de Cocula. Entonces, pues finalmente sale algo que le da la razón al movimiento, a las familias. Y a Naciones Unidas. Y a Naciones Unidas, claro. Este personaje, Carlos Canto, que es el que aparecen, que están torturando. ¿Qué te dice este video, que es lo primero que se te viene cuando descubres tú que trabajaste tanto también el tema de Ayotzinapa? Bueno, o sea, se confirma, como ya había sido confirmado antes, que la mentira histórica fue construida con base en la destrucción de evidencias, en la falsificación de evidencias. Entonces, Tomás Cerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, apareció simulando o montando un falso escenario del crimen. O sea, hay todo tipo de registros ya de esto. El tema, que aquí hay varias cosas nuevas, ¿no? Una de ellas es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el presidente de la comisión mintió. Mintió y se hizo cómplice de una fabricación. La LGA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, habían dicho al menos 34 personas, al menos 34 detenidos, fueron torturados. Y en un informe que la comisión sacó en el periodo de transición, mientras todavía estaba el sexenio de Peña Nieto, pero ya Andrés Manuel López Obrador había sido nombrado, bueno, ya era candidato, era presidente electo, la CNDH sacó un informe que sorprendió a muchos por la temporalidad, por el momento en el que, pues, corregía algunas cosas de la verdad histórica, pero en el fondo parecía sustentarla y además decía que solamente 8 de los detenidos habían sido torturados. Entonces, resulta que los otros 26, ya no, entre ellos está Carlos Canto. Es precisamente el que aparece en el video. Carlos Canto había denunciado la tortura, o sea, lo había hecho específicamente, distintos organismos habían dicho fue torturado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice no hubo tortura. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El lunes pasado el presidente de la comisión, González Pérez, salió a decir que lo que pasa es que no le habían permitido, que las autoridades no les habían dado todas las facilidades, que habían obstaculizado el trabajo de la comisión. Bueno, si tú como comisión a ti te obstaculizan el trabajo. Pues eso parece tu reporte. Entonces dices no pudimos determinar si hubo tortura porque obstaculizaron el trabajo. No dices no hubo tortura. Y ellos dijeron no hubo tortura. Eso no lo ha explicado el presidente de la comisión. Se quedó muy mal parada la comisión. Yo creo, o sea... Porque ya no solamente es dudas de esa declaración, sino de todas las demás. Desde antes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos supuestamente venía en línea con el G.I., con los informes independientes, le daba la razón a las familias. Y de pronto ese informe que menciona Temuris sorprendió a todo el mundo, no solamente a la opinión pública, también a las familias, como que nos fuimos de espalda y dijimos, ¿qué le está pasando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Por qué hace esas afirmaciones? ¿Por qué le da la razón a la versión oficial de la verdad histórica? Cuando hasta este momento medio la venía cuestionando. Este es el caso más importante que hubo en el sexenio pasado, la violación de los derechos humanos más importante. El Estado mexicano debió haber invertido todos sus recursos en aclararlo. Sin embargo, hizo lo contrario. Invertió todos sus recursos, incluso el prestigio del Estado mexicano a nivel internacional, para sostener esta simulación. Ahora, ¿qué pasa con la CNDH? Que de pronto, como dice Omar, teníamos la impresión de que estaba janejaneamente interesada en descubrir qué había pasado. Y en ese último informe, más bien parece haber tratado de hacer lo posible por cerrar los huecos para que una vez que fuera relevado el equipo anterior y entrar el nuevo con López Obrador, pues ya no le siguieran hurgando. Y ya se aceptara la verdad histórica en la versión CNDH. A mí me parece que es tan grave lo que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que el presidente de la comisión tendría que renunciar. Sí, de hecho. Pero también está la cuestión de por qué sale el video ahora. O sea, pareciera que aún dentro de la nueva fiscalía, o sea, no porque cambie el fiscal y porque cambien unos dos, no significa que ya va a cambiar toda la estructura. Obviamente hay personas interesadas dentro de esta fiscalía en que no se sepa la verdad. Y pareciera que este video es un intento de adelantarse a intereses más grandes de ocultar o de seguir entorpeciendo la investigación. Yo no sé qué piensan ustedes. Me quedo pensando en este personaje, Carlos Canto, que aparece ahí torturando. Me queda claro, esa es mi impresión, que el tipo no está mintiendo, que realmente está asustado, que lo están maltratando, que lo están torturando, que tiene una cinta canela ahí tremenda también, que no quiero imaginar cuándo se la quitaron. Pero finalmente ese tipo aporta información valiosísima y está ahí detenido. O sea, no está muerto, está vivo. ¿Y qué se tendría que hacer con ese personaje que lo tienes ya ahí en un video, que tiene información a dónde se fueron, a quién se los entregaron? ¿Cuál es el camino o la ruta que ustedes identifican que tendría que hacerse con este caso? O sea, lo primero es que Carlos Canto no tendría que estar en prisión. Lleva cuatro años ilegalmente detenido como parte de un montaje. Y muchos otros detenidos también están ahí. Tú sabes que no hay uno solo de los detenidos que haya sido encarcelado bajo cargos relativos a lo que ocurrió en la noche de igual. Todos han sido detenidos bajo otros cargos. Entre ellos, el cargo típico, el de siempre, que es el de posesión de armas de fuego exclusivas del uso del ejército. Entonces, todos estos detenidos... Solo los abarca, ¿no? No, ni ellos. Ni ellos. Ellos están también por otros cargos. Hay muchísimos, los abarca, deben, muy muchas, eran las cabezas de un imperio criminal establecido en Iguala. Nadie puede decir que eran inocentes. Pero no están por esta cosa. Gente que tuvo que ver y gente que no tuvo que ver va a tener que salir por todas las irregularidades en el proceso, empezando por la forma en que fueron detenidos, por las acusaciones que no tienen que ver y por la tortura a la que fueron sometidos. Carlos Canto no tendría que estar ahí. Según parece, él tiene información o tuvo información de lo que ocurrió, no por haber participado directamente en ello, sino porque él llevaba a un bar al que solían acudir miembros de los grupos que organizaron. Policía. Entonces, ahí se discutieron, en ese bar se discutieron de manera bastante abierta, según parece, algunas de las decisiones que se tomaron esta noche. Y incluso llegó a ver gente que cuando las cosas se les fueron de las manos, ahí mismo dijeron, esto ya valió, pero de todos modos tenemos que ver qué hacemos. Por eso tiene esa información. Y dice, Policía Ministerial Federal estuvo involucrada. No solamente, como algunos testimonios habían indicado, en la protección de la operación, porque ellos desviaron tráfico para permitir que actuaran contra los normalistas, estuvieron presentes en el cruce donde atacaron a los avispones. Lo que dice este hombre es que ellos estuvieron transportando y entregando normalistas y que también atacaron directamente a los avispones. Entonces, esto es una nueva muestra de que el involucramiento de entidades a nivel federal es mucho más allá del que han querido señalar. Entonces, lo primero sería liberar a Carlos Canto, disculparse públicamente con él, compensarlo por los daños que se le siguen produciendo ahí, pero también pedirle que revele de buen grado, sin torturas, como una colaboración a la justicia que a él se le ha negado. Y darle protección, además. Y darle protección, porque ya no va a poder vivir ahí. Ahora, lo que dice Omar, ¿quién tuvo en su poder este video y muchos otros que seguramente hay? Y mucha otra información. Durante casi cinco años, ¿por qué escogen darlo a conocer en este momento? Eso es muy importante. Podemos pensar que hay una lucha interna, seguramente hay una lucha interna dentro de la fiscalía, porque los que hicieron, los que falsificaron el caso igual la siguen ahí, no se han ido. Y tienen ahora interés en que no se dé a conocer. Ahora, también podemos imaginar que hay otras personas que durante esos cinco años hubieran querido hablar, hubieran querido dar a conocer información, sienten el peso del crimen y además de la ofensa reiterada que se hizo durante todo el sexenio de Peña Nieto contra los familiares sales, mintiendo una y otra vez. Y que ahora querríamos, y tendrían, ya sin la presión de que tienen el poder aquellos, que ahora siguen teniendo poder, pero ya no tanto, pues tendrían, yo creo, el deseo íntimo de colaborar, de, si no salir y dar la cara, de empezar a filtrar. Y esperemos que esa sea la primera de muchas filtraciones que nos permitan finalmente saber qué diablos pasó ahí. Y esperemos que haya también una voluntad real de la nueva fiscalía y de las unidades que se están creando desde hace meses y que no más no vemos, para precisamente todas estas filtraciones le den el vuelco a esta investigación que se construyó, básicamente. O sea, pareciera que la anterior PGR agarraba a cualquiera y lo convertían en un criminal más allá de lo que había hecho. O sea, cierto es que muchos están y no son inocentes, por supuesto, pero ¿cuándo la tipificación específica de la desaparición forzada en sus delitos? Pues ahorita que mencionas precisamente esta fiscalía especial, bueno, tus ex compañeros de la escuela, quienes actualmente están en la escuela normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, conjuntamente con familiares, con el representante legal, este Bidulfo Rosales, del Centro de Hechos Humanos de Tlachinoyan, de la Montaña de Guerrero, se presentaron frente a las oficinas de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, exigiendo la creación de esta fiscalía, de una unidad especial, algo que se había comprometido Andrés Manuel López Obrador desde el 3 de diciembre pasado. Alejandro Gertz Manero fue designado como nuevo fiscal el 18 de enero y era una fiscalía y una unidad que se estaba esperando. Vamos a ver, Santi, por favor, el video de Ayotzinapa, por favor. Hoy está circulando el video de una persona que está siendo torturada. Eso nos da la razón. Necesitamos, compañeros, compañeros, que el fiscal investigue esos actos de tortura que nos impidieron conocer la verdad. Y nosotros le preguntamos a Gertz Manero, ¿cuándo se va a nombrar el fiscal? Padres y madres de los 43 desaparecidos se mantuvieron alrededor de cuatro horas a las afueras de la Fiscalía General de la República, pero no fueron atendidos. Por decreto presidencial, el 3 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, en donde se establece que se realizará una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa. Sin embargo, no se ha nombrado un titular. El representante legal, Bidulfo Rosales, señala que existen prácticas que han entorpecido el caso. No se ha investigado cómo se transportaba la heroína de Igual a Chicago. No se ha investigado si efectivamente ese es el móvil. No se ha investigado ni se ha entrevistado a estas personas que están en Chicago. De igual manera, compañeros, compañeras, la responsabilidad de las autoridades estatales, Ángel Aguirre, Iñaki, Blanco Cabrera, otras autoridades, esa línea de investigación permanece parada. ¡Haz atrás con lucha y sangre! ¡Las vamos a defender! Más de 300 normalistas de diferentes partes del país expresaron su solidaridad durante el mito. Ya es mucho tiempo para nosotros que el presidente puso que nosotros tuviéramos confianza en él y como dice él, la confianza se gana y queremos que resuelva esto lo antes posible porque si no seguiremos con luchas que no van a ser buenas. Vamos a volver a los tiempos de Peña Nieto con una lucha de protesta y de que no nos vamos a quedar callados. Pues es este video que produjo Regeneración Radio y que retomamos algunos fragmentos y que habla precisamente de esta Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que no es una Comisión de la Verdad, sino una Comisión para la Verdad por una serie de complicaciones que alguna vez lo platicamos en una entrevista que le hicimos precisamente a Bidunfo Rosales y a don Mario González. Se nombra, se anuncia finalmente la creación de una unidad especial de investigación y litigación. ¿Qué escenarios, qué esperar de esta creación? ¿Ves algunas luces de que realmente finalmente la autoridad se va a empezar a mover? ¿Cómo lo estás leyendo tú, Temorista? Pues mira, ese es el resultado de un compromiso muy antiguo que López Obrador tenía y que tenían otros personajes como el entonces senador Alejandro Encinas. El 26 de septiembre del año pasado, cuando eran cuatro años, por primera ocasión en esos cuatro años, en una reunión con López Obrador, con la secretaria de Gobernación, con Encinas, que tuvieron las padres y las madres en el Museo Memoria y Tolerancia, por primera ocasión en cuatro años, vi esperanza en los ojos de los familiares. Que era el momento de transición, López Obrador iba a entrar en su gobierno, era presidente electo todavía. Entonces ahí López Obrador y sus funcionarios se comprometieron a resolver el caso y había entusiasmo incluso entre las páginas. Sí, estuve ahí. Era una cosa extraordinaria, ¿no? Pero además como de alivio, porque se sentían por primera vez no vilipendiados, no engañados, no desacreditados, sino comprendidos y además que había un compromiso. Y será terrible, será terrible para ellos y también será un terrible costo político si este gobierno no les cumple. Se formó esta comisión que es un marco, o sea, es gubernamental, pero también es extragubernamental. Incluye a organismos internacionales, incluye a representantes de las madres y los padres. Y se dijo que para colaborar con esta comisión iban a venir, y se ha hablado con ellos, con integrantes del entonces GIEI. Solamente cuatro de ellos dijeron que sí, solamente Roberto Valencia no podía, el colombiano, pero cuatro días dijeron no han llegado. Es el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ¿no? Que estuvo investigando esto como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desmontó las investigaciones de aquel momento y que, pues, hasta el momento no han llegado. Y ellos dicen, vale, pues, ¿cuándo empezamos? Y también el tema de la unidad especial de investigación y litigación que se anuncia, que se anunció, es, bueno, han pasado siete meses, ¿por qué han demorado siete meses, no? Y habían anunciado, no una unidad especial, habían anunciado una fiscalía con un fiscal especial. Y esta unidad ahora va a quedar bajo, directamente bajo el mando de Alejandro Gersmanero, del fiscal general, lo cual dice que no vamos a tener a una figura del rango de un fiscal especial dedicado exclusivamente a resolver esa cosa. ¿Por qué han tardado siete meses en designarlo? Cuando estamos a dos meses de que se cumplen cinco años, parece que tuviéramos todo el tiempo del mundo para hacerlo. ¿Y por qué no tiene este rango? ¿Y por qué va a estar bajo la figura, bajo el mando directo del fiscal general Alejandro Gersmanero, que nunca, nunca... Y no de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Y Gersmanero nunca, o sea, ¿cuándo se ha escuchado una declaración de Alejandro Gersmanero de interés por el caso Ayotzinapa? Teníamos que tener una persona personalmente, o sea, no solo institucionalmente, sino emocionalmente involucrada con la resolución de este caso, que es una herida para todos y todos los mexicanos. Omar García. Sí, hace más de un mes se anunciaron cinco prioridades de la nueva fiscalía. Entre ellas estaba Ayotzinapa, estaba la estafa maestra y caso de Breck y esas cosas, ¿no? Fue la única vez que medio mostraron un interés, ¿no? Sin embargo, pues las familias, los abogados y todos habíamos venido denunciando que se estaban retrasando demasiado en nombrar al fiscal especial y a la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa. Hoy en el Diario Oficial de la Federación se anuncia la creación de una unidad para la investigación y litigación, pero habría que saber cómo va a operar, qué va a significar, ¿no? Porque precisamente los expertos internacionales están esperando el nombramiento de este fiscal y de esta fiscalía especial para poder llegar a México y comenzar las investigaciones, porque sin eso no se puede avanzar. Entonces, veremos. Y claro, si no se cumple, si no se avanza, aquella esperanza, aquellas expectativas que crearon en la transición, en las reuniones que se tuvieron con el presidente de la República, pues no van a significar más que una completa decepción, ¿no? Es como si los hubieran elevado demasiado y de pronto los dejan caer a lo mismo, ¿no? Pero habría que ver. Muchas cosas se están viendo ahora que probablemente los obliguen a investigar, como el video del que mencionábamos antes, ¿no? Que ya están al traste con la versión oficial. Temoris Greco, Omar García, vamos a cerrar ya este segmento. Si tienen algo más que añadir, ¿con qué cerrarías, Temoris? Bueno, pues yo creo que la Fiscalía General de la República no tiene en realidad con que hacer esas investigaciones. O sea, quienes hemos estado observando con detalle la falsificación que hicieron, o sea, su mentira histórica, nos damos cuenta de que lo hicieron verdaderamente mal. O sea, porque no tienen a la gente, por ejemplo, el supuesto incendio, la pira fantástica de Cocula, donde habrían quemado a los 43, el peritaje del fuego fue firmado por el perito que tenía la PGR, que es un señor que estudió ingeniería en telecomunicaciones en el Poli. O sea, cuando dices, no tienen con quién hacer una falsificación, también te puedes dar cuenta de que no tienen con quién hacer una investigación de verdad. Entonces, yo creo que se tiene que recurrir a otro tipo de apoyos mientras se limpia, mientras no sé qué diablos van a hacer con la Fiscalía para que deje de ser una PGR, porque hasta el momento sigue siendo una PGR. Entonces, no sé qué van a hacer con esa Fiscalía, pero ya tendrían que estar muy avanzados en contar con expertos nacionales y extranjeros. No me importa eso. Es falso pintar esto como una agresión a la soberanía. Aquí no es una cuestión de soberanía, sino de justicia. Entonces, ya tendríamos que saber quién se va a hacer cargo de hacer unas investigaciones de verdad. Gracias, Temuris. Omar García, ¿con qué cierras? Pues yo abundaría sobre eso que dice Temuris, porque es muy importante. Está claro que el Estado mexicano desde hace años no ha priorizado el tema de la desaparición forzada. No les ha interesado, no son sensibles. Y al no ser sensibles, obviamente, pues el personal de cualquier institución, ya sea la Fiscalía, la PGR local o incluso los policías, los peritos, pues no han ni investigado como se debe en ningún caso y por lo tanto no han adquirido experiencia. No se destaca nadie. O sea, si en este momento se hiciera un diagnóstico en el país de cuántos peritos, cuántos investigadores, cuántos criminalistas, cuántos abogados están dispuestos a llevar casos como este, serían muy pocos. Y ese es un problema serio que si no se prioriza como debe priorizarse, pues no justifica el tiempo que se está llevando. Si se están retrasando todo solo por un caso y lo están haciendo o lo están retrasando precisamente porque están viendo qué personas van a llevar adelante esta investigación, va, que sea. Pero si no están haciendo en realidad ese trabajo profundo, significa que no tienen personal ni siquiera para un caso. Imagínense para el resto de casos que necesitan a sus hijos, hijas de regreso. Muchas gracias, Omar García. Temo es greco. Finalmente se pasa a otra fase y a otra etapa en el caso Ayotzinapa. No solamente por la aparición de este video, sino también ya con la creación de esta unidad especial de investigación y esta fiscalía que se tendría que estar creando. Por tanto, la mirada puesta en el titular, en el trabajo que va a hacer el titular y en la prontitud con la que lo va a hacer el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Y otro elemento fundamental que habrá que darle mucho seguimiento, cuál va a ser el papel que va a jugar la Secretaría de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para el caso Ayotzinapa. Si tiene una autonomía la Fiscalía de la República, cuál va a ser el seguimiento y el papel que van a jugar estos órganos de gobierno, como es la Secretaría de Gobernación. cuándo regresa el grupo interdisciplinario de expertos independientes, cuándo se incorpora Naciones Unidas también a esa investigación. Esto es lo que está en la mira. Nos vemos la próxima. Fue Perspectivas Rompeviento TV.